Actualidad en este caso, ¿vale? Repasada la actualidad en este caso, que hemos dado un repaso así un poco... Al final es tenso, no ha sido rápido, porque hemos echado una hora al final repasando todo el tema actualidad. Si lo que vamos a hacer ahora, ¿vale? Es nuestra previa de Milán San Remo, que se celebra el sábado, ya lo sabéis, que la vais a tener íntegra por televisión, pero que aquí en Hacemos la Goma os esperamos. En nuestro canal de Twitch y en nuestro canal de YouTube haremos directo multicanal, en este caso multidirecto, en Twitch y en YouTube, desde las 3 de la tarde, ¿vale? Desde las 3 de la tarde para reaccionar en directo a Milán San Remo. No podemos pinchar imagen, pero si comentamos, si hablamos y demás, todo lo que esté pasando en Milán San Remo, así que os esperamos. Bien por Twitch, bien por YouTube, pero desde las 3 de la tarde estaremos por aquí. Y ahora lo que vamos a hacer en nuestra previa, ¿vale? En nuestra previa de Milán San Remo. Primer monumento de la temporada 2024, que yo creo que viene marcado claramente por ese teórico posible duelo, mano a mano, entre el ganador de 2023, Mathieu Van Der Poel, que ya acordáis que ganó después de un ataque en los últimos metros de ascensión al pollo, de tirarse para abajo como un cosaco y de saber mantener esa ventaja que ganó durante, o que mantuvo mejor dicho, en ese descenso. Y por otro lado, en el otro lado del ring, se podría decir así, Tadej Pogacar. Nunca ha estado en el podio de Milán San Remo, por tanto, nunca ha ganado este monumento y es el único que le falta por ganar junto a Paris-Roubaix. Así que yo creo que el bueno de Tadej Pogacar llega con el colmillo bastante afilado a esta carrera del próximo sábado. Y lo he dicho antes, se está gestando, lo venimos diciendo en los últimos días, un ambiente así un poco incluso de broma, incluso de broma sobre dónde pueden atacar y demás. Esto empezó con lo que pasó en Estrada Bianca, recordad, Tadej Pogacar se plantó en la presentación el día de antes y dijo a la entrevista previa a la carrera del día de antes, no la previa del mismo día, creo que puedo atacar aquí y atacó a 80 de meta y ganó en solitario. El otro día, a inicios de semana, creo que fue el lunes, me parece que fue, el domingo o el lunes, subí a sus redes sociales una foto en ese mítico cartel del pollo, ¿vale? Y otra con uno de los dibujos de los murales que siempre hay en esa zona del pollo, como diciendo, ya ando por aquí, ojito, ya ando por aquí. Y ayer Tim Belen, después de acabar Milano-Torino, sin venir a cuento, soltó que tenía muchas ganas de que llegara el sábado, porque va a estar en el 7 del UAE, ahora lo veremos, y que Tadej Pogacar iba a moverse, o tenía que moverse, y que él creía que iba a ser en el pollo. Pero justo después de decir eso, empezó a reírse a carcajar, o soltó ahí una carcajar. Yo me huelo, lo he dicho antes, yo me huelo que esta gente lo va a intentar antes. No en el pollo, que lo habéis dicho antes por el chat y demás, que el pollo no es lo suficientemente duro como para soltar a Mathieu Van Der Poel. Es verdad que Mathieu Van Der Poel lo hizo el año pasado, pero en otras circunstancias. Después de llevar un ritmo bestial durante toda la subida al pollo, y en los últimos metros sorprender en un grupo de cuatro, porque iban Tadej Pogacar, Bud Van Ayer, Pipo Ganna y el propio Mathieu Van Der Poel. Así que yo creo que eran otras circunstancias. Si se quedan los dos solos, yo creo que va a ser prácticamente imposible que uno suelte al otro y que el otro suelte a uno. Así que creo que el UAE va a hacer o va a llevar a cabo otra táctica y va a calentar la carrera desde mucho antes. Hay otra condición, otra situación que todavía no está clara. Lo hablamos ayer, lo comentamos ayer, desde el fin de semana, desde el lunes me parece, no sé si fue fin de semana o lunes, ha habido desprendimientos en una parte del recorrido de Milan San Remo, lo vimos ayer en medios italianos y demás. No se sabe nada más sobre eso. La última información que hay es que la organización estaba barajando cambiar esa zona, incluyendo un puerto que ya lo vimos ayer cuál era, que se ha subido en otras ocasiones, haría que la carrera fuese un poquitín más dura. Es verdad que a más de 95 kilómetros de la línea de meta se situaría ese puerto, pero van a esperar hasta ultimísima hora para ver si cogen el recorrido alternativo porque no se haya solucionado todo o si finalmente es el mismo recorrido. Así que yo creo que hasta mañana, no creo que alarguen hasta el sábado, pero que hasta mañana no se sabrá absolutamente nada. El día previo es la reunión de seguridad, con los equipos, etcétera, etcétera. Así que yo creo que mañana se tomará una decisión. Si se ha arreglado todo, si está todo controlado, mismo recorrido. Si no se asegura la seguridad, valga la redundancia en este caso, pues se tomará ese recorrido alternativo. ¿Vale? Ahora mismo no hay más información y por lo tanto no se sabe absolutamente nada más. Vemos la Starlist, hablamos del recorrido un poquito más, que es el tradicional, pero vemos dónde puede producirse movimiento, ¿vale? O al menos la idea que yo puedo tener en la cabeza, que yo la verdad es que de ciclimo sé lo justo, para qué negarlo, o habréis dado cuenta en este caso. Pero la opinión que yo pueda tener al respecto, y os leo también por ahí por el chat. Y luego, para acabar, hacemos la porrita, hacemos la porra, de quién pensamos que va a ganar, quién es vuestro ganador, y odio. ¿Vale? Y posible odio para esta Milán Santa. Os leo antes por el chat, que he visto que había escrito bastante, os leo antes por el chat y seguimos. Muy pestoso la Molina, por abajo, esto es de la Cataluña. Acabo de leer que Tracnik albora también, dice Lereire. No he visto nada, no sé dónde lo han leído, pero no he visto nada. Alberto dice, Starlist definitivamente ahí. Al 80-85% están confirmados los equipos. Faltan por confirmar unos cuantos, pero ahora lo vemos. ¿Para las 15 horas habrá puesto el despertador el esloveno o espera el pollo? Yo creo que para las 3 y media lo tiene puesto. De 3 y 20 a 3 y media. Por eso vamos a arrancar a las 3, Alberto. Por eso vamos a arrancar a las 3. Para que no nos pase lo de Estrada bien. ¿Vale? Vamos a arrancar a las 3 por eso. Vivimos las dos últimas horas de carrera, o última hora 50 más o menos de carrera. En directo y tratamos de no perdernos nada. ¿Vale? Le va a dar un buen repaso, dice Jaramillo. ¿Quién a quién, Jaramillo? Especifica, hombre, especifica un poquito. Hace tiempo que vengo pensando que el esloveno lo que quiere es ganar las 3 grandes y los 5 monumentos. Y si puede, el mundial y una medalla olímpica, dice Alberto. Joder. Y la carrera de mi pueblo también. Y la carrera de mi pueblo también. El mismo año, ¿quieres decir todo eso? No, hombre. No creo, no creo. Me imagino que en toda su carrera, ¿no? Este año tiene una buena oportunidad. ¿Va a hacer Roubaix? No sé si va a hacer Roubaix. Creo que este año no hace Roubaix, ¿no? Este año ganar San Remo. El año que viene a lo mejor ir a Roubaix a intentar ganarla. Creo que ese es su objetivo hasta que acabe su carrera deportiva. Más viendo el nivel del danés. Dice por ahí. Dice por ahí Jijou. Dice, perdón, Alberto, por ahí. Jijou dice que Roglic ha pedido a Trakny. No lo sé. No lo sé. La medalla ya la tiene. No dijo que Roubaix era objetivo futuro. Dice Marco. Sí, no, ya, 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 ya. Ya sé que este año no va. Este año ya sé que no va. Pero sí, objetivo futuro tiene pinta de que será tan. Coincido ahí con Alberto lo que dice. Que su objetivo es ganar las tres grandes. Que su objetivo es ganar los cinco monumentos. Le faltan solo dos. Y el sábado a las seis, a las cinco y media de la tarde o a las cinco y cuarto de la tarde igual solo le falta uno. O sea que eso. Y la medalla correcto la tiene. La medalla la tiene. La medalla la... Bueno, venga, Starlist. No me enrollo más. Son casi las once menos veinte ya, eh. Por cierto, muchas gracias a todos los que estáis por ahí. Que no está mal hoy de gente, eh. No está mal. Vuelvo a insistir. Si hay alguien que no le haya dado al botón de seguir, que le dé. Que no hemos quedado ahí un poco... Eh... No hemos quedado ahí un poco atascados. 6.69 seguidores. Estamos un poquito atascaditos. Hace falta levantar un poquito lo del tema de los... De los seguidores. Hace falta... Hace falta que crezca ahí la... Venga, que no me enrollo. Starly, Starly, Starly. En tu pueblo debe pasarse al MTB o a BMX. Sí, corre. 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 Starlys. ¿Qué hay confirmado de la Starly? Pues el Alpes in the Keunig ha confirmado... Hay muchos equipos que han confirmado hoy, ¿vale? Ya sabéis que solo había... Cuatro equipos, me parece, confirmados. Hasta ayer, que lo estuvimos repasando con Antonio. Cuatro o cinco, creo. Y hoy han confirmado bastantes. Por ejemplo, Alpes in the Keunig ha confirmado equipo. Lógicamente, Mati Van Der Poel con el dorsal número uno. Después de ser el ganador en 2023 de la carrera. El monumento de Milan Sanremo. Dillier, Bermesh, Crack Andersen, que el año pasado fue de grandísima ayuda. De grandísima ayuda en el pollo para Mati Van Der Poel. Axel Lorenz, Meuris y Jasper Philipsen. Que comentaba ayer Antonio Campos que a ver si no va a ser una carrera demasiado controlada. Y van a tener opción los sprinters de llegar a Sanremo para disputarse la victoria. Yo creo que no, sinceramente. Que no van a tener ninguna opción. Pero bueno, queda ahí abierto. Alpes in the Keunig. Por si acaso, que Jasper Philipsen en este caso, pues las cotas no las pasa mal. Pero claro, si le pones a subir una cota a 40 por hora, pues va a ser que no cuentes con Jasper Philipsen, imagino. Pero bueno, está ahí. Arkea, que va con doble opción. Arnaud de Mara, Vincenzo Albanese. Ya sabéis que Vincenzo Albanese no sube mal del todo. Y es un ciclista que se puede adaptar muy bien a esta carrera. En el Eolo Cometa, anteriormente, ha sido la opción del equipo Protein, en este caso. Y creo que hablamos ayer con Antonio que había sido un décimo en la edición de hace dos temporadas, la de 2022. Completan el equipo Champuizan, Leber, Gernalek, Ossian y Miles Scotson. ¿Vale? Astana no tiene confirmado el equipo, pero en teoría va con Velasco, Bol, Fedorov, Max Kanter, Lutsenko, Morkov y Christian Scaroni. Bora Hasgrove sí ha confirmado equipo, sin Roglic, en este caso. Con Dani Van Poppel, Aleotti, Nico Dens, Gamper, Haller, Mullen y Mateo Sobrero. Creo que Bora no lleva un equipito para una carrera de este tipo. Quizá de ahí que se explique esa teórica o posible oferta que ya le hayan hecho a Oyer Laskano para 2025. Cofidis ha confirmado equipo con Benjamin Thomas, Thomas Champion, Deve Marche, Geske, Oldani y Axel Zingel. Van con seis. No completan ni equipo. Ojo, eh. Ojo que Cofidis va a salir en un monumento con seis ciclistas. No llevan siete. Ya sabéis que Cofidis está arrastrando problemas de lesiones desde el inicio de temporada y que tuvieron que renunciar a ir a un gran camino, acordaros, el pasado mes de febrero. El pasado mes de febrero. Así que van solo con seis ciclistas. ¿Axel Zingel se podrá mover por ahí? Pues no lo sé. No sé si será demasiado para Axel Zingel. Cinco ratas como equipo invitado. Que no tiene equipo confirmado. Pero que lleva dos nombres, en este caso, o tres nombres, mejor dicho, reconocidos. Padum. Poder como está acabando Padum. Ponomar y Valerio Conti, ¿vale? Pero la verdad es que poquitas opciones. Decathlon a G2R ha confirmado equipo hoy. Oliver Naysen, Cosnefrois, De Bon, De Pestel, Boisson Hagen, Barbas y Andrea Vendrame. Se me viene un poquito abajo el equipo de Decathlon a G2R. Yo creo que tiene mejores nombres. Yo creo que tiene mejores nombres para haber conformado un equipo. Pero bueno. Education Easy Post. También equipo confirmado. Sí, Education Easy Post este año ha cambiado. Se han puesto como objetivo comunicar no el último el equipo. Lo ha conseguido aquí en Milán San Remo. Alberto Betiol, Andrea Amador, Sweeney, Todome, Rush, Valgrin y Margin van der Bere. ¿Opciones? Pues bueno. Alberto Betiol viene de ganar el otro día Milano-Torino. Está en buena forma. Tiene ese puntito de saber lo que es ganar ya este año y a ver qué tal. Grupa Maffedeye. Stefan Kuhn, que el año pasado lo hizo bastante bien en las clásicas. A ver qué tal este año. Hoy se le ha visto en esa prueba en Francia. Bistrom, Petit, Lorenz Petit. Puede ser demasiado duro para él, pero buen nombre. Lorenzo Germani, Quentin Paché, Clemen Russo y Samuel Watson. Y Neo Grenadier. Pipo Gana, Kiatowski, Narváez, Pitcott, Luke Rowe y Ben Suiz. Ben Suiz. Tom Picot opción. Pues podría ser ese segundo escalón, ¿no? Meter a Tom Picot en ese segundo escalón yo creo que no es tampoco equivocarse mucho. Posiblemente equivocarse. ¿Pipo Gana? Pues el año pasado fue Podi, el bueno de Filippo Gana. Estuvo cerquita de dar la sorpresa y levantarle ahí a los grandes favoritos la prueba. Así que a ver este año si llega en forma similar. Inter-Marchéguante, Vinian Girmay. A ver hasta dónde puede llegar. Lilian Calmejan, Pacquot, Smith, Theunissen, Van Hoek y Zimmerman. Israel no ha confirmado equipo, pero en teoría podría ir con Fulsan, con Clark. Lidltrek sí conocemos el equipo desde hace días ya. Matt Pedersen, Skewgin, Mosca, Gibbon, Kirsch, Jonathan Milan y Jasper Steuben. Doble baza la que lleva ahí Lidltrek. Pedersen y Jonathan Milan, ¿vale? En teoría Matt Pedersen debería de llegar más lejos que Jonathan Milan, pero lo mismo que he dicho antes con Jasper Philipsen. Si la carrera va más tranquila de lo que en teoría debería de ir y hay opción para los sprinters, pues se debe de jugar la Milan San Remo con los ciclistas más rápidos, ¿vale? Lotto Destiny, Encore, Beulen, Campenaer, Debuys, Driesner, Guarnieri y Maxim Van Gils. Ojo, ¿eh? Ojo este nombre, ¿eh? Maxim Van Gils. No es mal nombre. No es mal nombre el de Maxim Van Gils para ser uno de esos Outsiders. Lo diré. Madre mía, vaya noche llevo, ¿eh? Que puedan salir por el córner y te la puedan liar. Movistar Team, David Echimolae, John Barrenechea, Carlos Canal, Lorenzo Milesi, Malio Moro, Sergio Samitier y Gonzalo Serrano, ¿vale? Gonzalo Serrano. Soudal Quickestep, Julian Alaphilippe, Kasper Asgri, Matiah Catanio, Joseph Cherny, Jenny Moscon, Kasper Pedersen y Luke Lamperty. Ojo con este Luke Lamperty, que este año a lo mejor no, pero en un par de añitos te la puede liar fácilmente en las clásicas, ¿eh? Team DSM Firmenich, Patrick Beving, Bittner, Combo, Edmondson, Hamilton, Dusbel y Vermaerke. Team J. Kualulaa, sin confirmar equipo, pero debería de ir con gente también que se puede mover bastante bien. Caleb Ewan, bueno, no creo, pero ojo con De Marquis, ojo con Michael Matthew, que se mueve también bastante bien en este tipo de carreras, ojo con Luke Plapp, pues puede ser, ¿por qué no, eh? Luke Plapp, perdón, y Mauro Smith, el suizo, que tampoco se mueve nada mal. Team Polticometa, Lonardi, los hermanos Weiss, David E. Matiah, Mirko Maestri, Andrea Pietrobon, Germán Darío Gómez, que ya nos comentó ayer Antonio Campos, que han tenido que cambiar, en este caso, a Restrepo por Germán Darío Gómez, Restrepo está con molestias, y Diego Pablo Sevilla, el español Diego Pablo Sevilla. El Bisman no ha confirmado equipo, pero en teoría, ya lo vimos también antes de ayer, Laporte y Olaf Koitz son sus dos balas, sus dos opciones. Laporte, si la carrera es dura, Olaf Koitz, si como he dicho antes, tiene goceo los sprinters, ¿vale? Debuta Stout Mittet en un monumento, el joven ciclista, Van der Sande, Mikiting Vanjik, y Julian Bermond, ¿vale? Julian Bermond. Tudor tampoco ha confirmado equipo, pero estarían Marius Mayhofer y Mateo Trentin como sus armas más importantes. El Uatine Emirates, ojo al dorsal, 211, con el 211, ganó Estrada Bianche, ¿o me equivoco? Juraría que sí. Ketadej Pogacar, con el dorsal, 211, ganó, hace un par de semanas, Estrada Bianche. Juraría que sí. Uatine Emirates, con Tadej Pogacar, Alessandro Kobi, Mark Hirschi, Tim Belens, Isal del Toro, Domenovak, y Diego Ulissi. 1X con Wareshof y Kristoff, y luego está por ahí Elvardiani, y Elvarein Victorious, con Mateo Mohoritz, ganador en 2022, Nikias Art, Nikolo Burati, Gobekar, Milo Jevic, Pascualón, y Fred Grouch. ¿Vale? En teoría, Mateo Mohoritz, como su, como su arma principal. ¿Vale? Como su arma principal. Habéis escrito por ahí, por el chat, mientras yo repasaba la, la esta. Uai tiene que hacer que no lleguen, y hacer que no lleguen, y a 30 km por hora, el pollo difícil. ¿Fullsan sigue vivo? Sí, en teoría sigue vivo, no está confirmado, pero en teoría sigue vivo, no está confirmada la Starling, no mal intérprete. Paul, daría lo que fuera por ver a Guirmay disputándose, disputándole la carrera a Mathieu Van Der Poel, ¿no? Dice, no estaría mal, no estaría mal, pero meto a otros nombres. Yo he dicho por ahí el nombre de Van Gill, ¿eh? Maxim Van Gill no me parece un mal nombre, Tom Pisco no me parece un mal nombre, incluso un Seudal Quick Step, imaginaros un Luke Lamperty con lo jovencito que es, pero lo bien que lo está haciendo en este arranque de año, que tuviera alguna opción. Matt Pedersen, yo lo veo con opciones, ¿eh? Yo lo veo con opciones a Matt Pedersen, o sea que hay nombrecitos, hay nombrecitos por ahí. Joder, Deluae puede ganar prácticamente todo, dice Alberto. Después de repaso, mi podio, Bogachar, Belens y Del Toro, dice Bori, grande Bori, grande Bori, triplete Deluae, triplete Deluae. Ebaraka, pasada la caña que le están dando a Del Toro. Mi favorito Pedersen, dice R. Tomás, acabo de decirlo, buen nombre, buen nombre el de Matt Pedersen, buen nombre el de Matt Pedersen. Venga, esperaros, 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 aguantad un poquito, cinco minutos, aguantad cinco minutos y hacemos, hacemos la porra, hacemos la porra, aguantad cinco minutos, de verdad, aguantad cinco minutos y hacemos la porrita, ¿vale? Recorrido, pues ya sabéis, 289 kilómetros, 289 kilómetros, burrada. Desde las 10 de la mañana lo vais a tener en televisión, ¿vale? Bueno, esta, para iba a decir, clásica, íntegra en televisión, desde las 10 de la mañana en Eurosport. A las 3 de la tarde comenzamos nosotros, aquí, así que apagáis el volumen de la tele a las 3 de la tarde, conectáis cuando salte el aviso de que hemos arrancado directo en Twitch o en YouTube, porque vamos a estar en los dos lados, ¿vale? Pero si estáis por Twitch, mejor que mejor. Y comentáis por el chat junto a nosotros qué está pasando en carrera, ¿vale? Hacemos un poquito de narración, vamos narrando, vamos comentando, vamos analizando. Va a estar conmigo Andrés, ¿vale? Andrés Porcel, y lo vamos pasando bastante bien. A ver si podemos juntarnos a una buena grupeta el sábado. Me haría mucha ilusión, me haría muchísima ilusión que nos juntásemos a una grupeta. Me marco, fijaros, a ver si es posible, y depende de vosotros también, me voy a poner en grande por aquí. Para el sábado, y eso también depende de vosotros que paséis enlace, que habláis de nosotros, que se meta la gente, que se sume la gente, superar en algún momento, sin RAID ni nada, es decir, de gente que entre en el directo, los, venga, lo voy a poner alto, 80, 80, dispositivos conectados al mismo momento. Iba a decir 60, iba a decir 70, pero no, tiro por lo alto, 80. ¿Pensáis que podemos lograrlo o no? ¿Pensáis que podemos lograrlo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, yo lo dejo por ahí, yo lo dejo por ahí, subiremos cositas a redes, lógicamente, antes, quiero decir, avisaremos en redes que estamos en directo, así que también depende de vosotros que mováis por ahí enlace, que, que os paséis, eso sí, si lo vais a ver por la tele, tranquilamente en el sofá, joder, abrís por ahí, joder, Alberto, no te rías, no te rías, Alberto, bueno, ha soltado un olivencio y una carcajada, bueno, pues nada, mi gozo en un pozo, ¿no? voy a ir preparando sobremesa portátil movilitable, dice Paul, grande Paul, era más fácil en Strade que era más espectacular y creo que hizo mal tiempo, haciendo bueno y menos gente en casa, dice Chava, bueno, no sé, no sé, yo ya he comprado 60 tablets, seguro que lo he superado, gracias Jaramillo, muchas gracias Jaramillo y a todos, os quiero mucho, os quiero mucho, os quiero mucho, os quiero mucho, venga, otro aplauso, os quiero mucho, os quiero mucho, os quiero mucho, gracias, gracias, joder, yo he soltado ahí, coño, intentad hacerme feliz, joder, intentad hacerme feliz, depende de vosotros, ya siempre lo digo, que también depende de vosotros, también depende de vosotros, venga, habemos recorrido, anda, me dejo de mis gilipolleces, 289 kilómetros, a la espera de saber si va a haber cambio de recorrido o no, a falta de esos 95 kilómetros para la línea de meta, ya sabéis, tema de los desprendimientos que ha habido y demás, yo sinceramente creo que si no han hecho el cambio ya es porque van a limpiar la zona, van a asegurar la zona y la carrera va a pasar por ahí, es mi opinión, si tener más información, ¿vale? Pero bueno, a tener en cuenta, lógicamente, las últimas cotas, Capo Mele, en el kilómetro 237, Capo Cherbo, en el kilómetro 241,5, Capo Berta, en el kilómetro 250, y sobre todo, la ascensión a la Chipresa y la ascensión al Pollo di San Remo, ¿vale? Pollo di San Remo. Opinión mía, sinceramente, creo que el UAE, lo vengo diciendo desde hace ya toda la semana, opinión mía, creo que el UAE va a jugar desde bastante atrás, va a jugar desde bastante atrás, en el Capo Berta podía mover un poquito y meter caña, no digo que vaya a atacar nadie, pero en la Chipresa, mi opinión, es que van a mover la carrera en primera persona el propio Tadej Pogac. Yo creo que lo va a probar. Otra cosa es que lo consiga o no lo consiga. Pero es el puerto más duro de lo que se van a encontrar. Si nos vamos a la Chipresa, es este, bueno, más duro, es tendidito, pero, a ver, más duro es este, el Capo Berta es el más duro, 1,7 kilómetros al 7%, ¿vale? Es el más duro, sí, pero es muy corto, es 1 kilómetro y 700 metros. La Chipresa, 5,6 kilómetros al 4,1%. ¿Para atacar complicado? Muy complicado. ¿Para poner un ritmo alto desde muy atrás y que ahí lo puedan intentar? Menos complicado. 5,6 kilómetros al 4,1%. El porcentaje más duro es el inicio, 5,3%, el resto, pues eso, 4,3, 4,8, 4,2, 2,7 y 2,3. Después de la Chipresa, el Pollo de San Remo, 3,6 kilómetros al 3,7%. ¿Vale? Eh... Olivence, se lleva muchos kilómetros, como dice Alberto. Correcto, por eso, yo creo que el UAE lo va a intentar llevar la carrera bastante dura desde esas cotitas, sobre todo, metiendo más y a intentar hacer desgaste. Y cuando el bueno de Tadipo Gachar diga voy a dar gas, joder, pues lo que hicieron en Estrada Bianca. Es que lo hicieron en Estrada Bianca. Ya está. Es que es seguir la misma estrategia. ¿Que vaya a arrancar a 80 de meta? No lo creo. No lo creo, sinceramente. Pero sí creo que puede intentar arrancar aquí, en la Chipresa. Yo creo que sí que puede intentar arrancar en la Chipresa. Porque en las últimas décadas nadie ha ganado atacando en la Chipresa y Tadipo Gachar yo creo que como ya hizo en Estrada Bianca pues quiere hacerlo a su manera. Y su manera es pues esa manera. Atacar de lejos y demás. Yo también. Pues estamos de acuerdo, Alberto. El pollo de Sanremo que yo creo que todos lo conocéis. 3,6 kilómetros al 3,7. Primera parte 800 metros al 4,2. Otros 800 metros al 4%. Luego suaviza al 2,7 hasta el kilómetro 2,5. Sube hasta el 4,7 hasta el kilómetro 3,2. Y donde atacó Mathieu Van Der Poel el año pasado fue en el último tramo en los últimos 300, 400 metros que va al 2,2%. Es decir que para irte tampoco tienes que atacar en la parte más dura como hizo el año pasado Mathieu Van Der Poel. No atacó en la parte más dura. En esa última parte donde atacó Mathieu Van Der Poel tiene una media del 2,2%. Así que no es la parte más. Para mí esa es la idea de carrera que yo creo que va a existir o se va a desarrollar. No sé vosotros cómo lo veis pero yo creo que es así. Yo creo que lo van a tener más controlado pero como salga con esa potencia como en strade a ver quién lo sigue. Yo creo que le van a dar caño. Más que tenerlo controlado Mike yo creo que van a meter mucho ritmo. Yo creo que van a meter mucho ritmo. Atacó después de casi coronar. Ojo. No, no habían coronado todavía, ¿no? El año pasado no habían coronado todavía cuando atacó. Porque es coronar curva derecha y empieza el descenso Alberto. Creo, ¿eh? Creo. Atacó antes de la pancarta del Pollo de San Remo. De que habían coronado el Pollo de San Remo. Creo recordar no me hagáis caso 100%. 200 metros pues eso pues eso 200 metros lo que yo he dicho la parte del 2,2 de media esta parte de aquí esta parte de aquí ¿vale? Esta parte de aquí es donde donde atacó Matthew Van Der Poel que es estos últimos aquí en este caso son 400 metros ¿vale? Al 2,2 que tiene marcado aquí el puerto pues yo creo que fue a 200, 300 metros atacó que era esa curva que no es que va cerrándose un poquito a izquierda ahí es donde atacó se marchó por la derecha salió por la derecha y luego ya está pasan la pancarta curva derecha y descenso se escapó antes de la curva y en la bajada aumentó el hueco dice Juan gracias Juan pues eso correcto estamos todos de acuerdo estamos todos de acuerdo en lo dicho venga abrimos son las 11 abrimos por Rita rápido y nos vamos ¿vale? y volvemos el sábado 3 de la tarde recuerdo 3 de la tarde sábado andamos por aquí el problema es que entre Chipresa y el pollo hay bastante distancia es difícil eh sí vale te lo compro tampoco la distancia es sobremanera ¿vale? no hay 50 kilómetros eh que hay aproximadamente 6 kilómetros 5 kilómetros 6 kilómetros no creo que más ¿no? antro antroiro antroiro no creo que más ¿no? 6 5 o 6 kilómetros no hay mucho más no hay mucho más no hay mucho más 5 o 6 kilómetros ¿vale? no hay mucho más entre el final del descenso quiero decir de Chipresa y el inicio del pollo de Sanremo no hay mucho más así que no lo veo tanto no lo veo tanto venga abrimos el espacio si llega el pollo por delante adiós ahí está Albert estamos de acuerdo estamos de acuerdo Albert abrimos espacio de la porra abrimos espacio de la porra 10 kilómetros no hombre si coronan en el 267,5 y se tienen que dejar caer no hay 10 kilómetros el ascenso del pollo de Sanremo empieza más o menos en el 278 ¿vale? 278 no hay 10 kilómetros no hay 10 kilómetros porque yo te digo parte llana ¿vale? parte llana parte llana no te digo desde que coronan Chipresa sino la parte llana ¿vale? pero bueno eso más o menos pongamos 8 pongamos 8 en lugar de 6 ¿vale? en término medio tú has dicho 10 yo he dicho 6 pues pongamos 8 ¿vale? y estamos estamos en paz MMR que lanza su nombre no sé por qué MMR pero creo que tú no eres neutral ¿para qué te voy a decir lo contrario? tú no eres neutral yo tampoco debería de serlo ni todo el que haya comprado la ropa de calas de hacemos la goma debería de serlo por cierto ha llegado correito de que ya está en fábrica el pedido ¿no? imagino los que habéis comprado la ropa imagino que os ha llegado ya el correito a mí me ha llegado hoy de que está la ropa ya en pasado todo el pedido a fábrica y de que están ya con ellos están ya con ellos así que pues eso que pronto tendremos la ropita los que hayan comprado ropita los que no habéis llegado a comprar la ropa y estáis y estáis interesados escribir por ahí un privado ¿vale? escribirme un privado por ahí que igual haya opción porque tengo a dos o tres personas dos o tres personas que estaban interesados y si se junta algunos pedidos cuatro o cinco seis prendas siete prendas podemos hacer otro pedido ¿vale? si hay alguien interesado por ahí que se le haya ido de fecha que me escriba por privado venga que estáis escribiendo estáis escribiendo estáis escribiendo opción solo ganador opción podio ¿vale? pueden ser las dos opciones que estoy leyendo distintas cosas MMR dice que Matías Van Der Poel no soy sospechoso no, no lo eres Paul dice Tadei Matías Van Der Poel y Pipo gana o sea repetiría podio gana y repetiría podio Matías Van Der Poel aunque bajaría un peldañito ¿no? bajaría un peldañito dice MMR que soy muy de este tío hasta si corre en canoas dice Alberto Pogacar Pitkot Pedersen no está mal tirada Pogacar Pitkot Pedersen te cargas a Matías Van Der Poel ostras Alberto ostras eh ahí te la juegas eh ahí te la juegas ojo mira chava que cambia por completo la carrera porque se la da una sprinter dice mi nombre es Koitz aunque voy con Pogacar dice chava vamos que dice Koitz pero no te lo crees ni tú básicamente ¿no? ¿no chava? no te lo crees ni tú Mike Watt dice Matías Van Der Poel Tadej Pogacar y Matt Pedersen o sea vuelve a ganar Matías Van Der Poel para Mike Antroiro dice Mojoric bueno volvería a ganar después de su victoria en 2022 no yo no veo a Mojoric Antroiro no veo no veo a Mojoric pero bueno Alberto dice si arrancan la Chipresa Blassey Matías Van Der Poel ojo veo mucho Matías Van Der Poel por ahí eh Tadej Pogacar Jonathan Milan dice Blassey o sea Blassey básicamente ve su mano a mano entre Van Der Poel y Tadej y luego por detrás se decide el podio en el sprint ¿no? en el sprint imagín Juanlu dice en Chipresa pueden poner ritmo y Pogacar intentarlo ojo que se me ha movido esto por aquí eh Pogacar Matías Van Der Poel y Pitco dice Juanlu gracias Juanlu Toquero hombre Toquero ¿cómo estás? dice yo pienso como Chava pero me gustaría más Laporte bueno no es mal nombre tampoco pero bueno yo me esperaba más de Laporte eh me esperaba más de Laporte eh hace unos días y uff me dejó un poco frío me dejó un poco frío eh Paul dice que gane Tadei pero que no se canse mucho ni se caiga que hay fiesta a partir del lunes dice Paul grande Paul grande Paul bueno el mío el mío yo voy a tirar directamente podio ¿vale? yo voy a tirar directamente podio mi podio Tadei Pogacar ganador de mi lanzanremo 2024 segundo voy a meter a Matt Pedersen ¿vale? segundo voy a meter a Matt Pedersen voy a ser del carro de Blasi pero sin meter a Mattie Van Der Poel es decir Pogacar entra en solitario como en Strade Bianche eh y luego se decide el podio por detrás meto segundo a Matt Pedersen y meto tercero meto tercero meto tercero aquí meto tercero me tengo que tirar un sprinter lógicamente me tengo que tirar un sprinter meto tercero Michael Matthews que no está ni confirmado pero bueno Michael Matthews tercero ya me la voy a jugar Pogacar Pedersen Michael Matthews Pogacar Pedersen Michael Matthews y Baraka dice Betiol hostia grande Baraka Betiol Pedersen Mati Van Der Poel yo me fumo a Mati Van Der Poel también yo me lo fumo también como habéis puesto ahí algunos Betiol dice Baraka o sea haría doblete Milano Torín Milán San Remo el bueno de Alberto Betiol hay que apuntar la porra a ver si se la lleva a alguien ¿no? dice Paul bueno la voy a subir a Youtube la voy a tener en Youtube lo voy a subir a Youtube Paul ahora hay nada en cuanto cierre así que la vais a tener por ahí la podéis revisar la podéis revisar podéis hacer el bar luego ¿vale? el sábado por la tarde noche os ponéis y hacéis el bar Lereire Spoggi Mathieu Van Der Poel dice dice Lereire y tercero no hay tercero te lo fuma Lereire ¿o qué? no pones tercero ni nada ¿no? a lo loco a lo loco solo primero y segundo el mano a mano es lo que nos interesa ¿no? dice Alberto Betiol ah vale que te has olvidado de Jonah también Alberto y dice Betiol si hay reagrupamiento ojo ataque estilo Freire en Verona yo no lo veo no lo veo Alberto no te lo compro ¿eh? no te lo compro y tú no estabas tampoco en ese barco tú no estabas en ese barco estaba en el barquito que habíamos fundado tú y yo así que que habíamos tirado al mar tú y yo así que no 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 te lo termino de de de